Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo antes de saltar al vídeo. Mira el vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Ha comenzado el rodaje de la segunda temporada de la serie de televisión Seahorse, que se emite en las pantallas Star todos los viernes y marca la semana con cada episodio. Ha comenzado el rodaje de la serie de televisión The King Fisiar, que ha iniciado la cuenta atrás para la nueva temporada. También se compartió en las redes sociales una pose de Metramazan de Emilia Frazaraolu, los actores principales de la serie. Entusiasmó a los fans con la serie de fotografías que el dúo regaló en el tráiler. Metramazan de Emilia Frazaraolu se convirtieron en TT en Twitter en poco tiempo. Ha comenzado la segunda temporada de The King Fisiar, que atrapa a la audiencia en las pantallas Star todos los viernes por la noche y deja su huella tanto en los ratings de televisión como en las redes sociales. Serie de televisión favorita, pronto se encontrará con la audiencia con su episodio 37 y todos los viernes. The King Fisiar, una de las series de televisión que Turquía espera con impaciencia, se prepara para regresar con los preparativos de la nueva temporada. Los actores principales de la serie, Metramazan de Emilia Frazaraolu, compartieron algo que entusiasmó a las redes sociales con el inicio del rodaje. La pose del dúo en el tráiler entusiasmó a los amantes de la serie y rápidamente se convirtió en un tema de tendencia TT en Twitter. La serie The King Fisiar se arremanga para su segunda temporada tras el éxito que cosechó la pasada temporada. Protagonizada por actores jóvenes y talentosos como Metramazan de Emilia Frazaraolu, la serie logró atraer la atención del público con su historia que mezcla romance y comedia. Mientras comenzaba la cuenta atrás para la nueva temporada, las primeras imágenes del set con el inicio del rodaje también lograron emocionar a los espectadores de la serie. Respaldados por el poder de las redes sociales, el equipo de The King Fisiar sorprendió a sus fans compartiendo la pose de caravana de Metramazan de Emilia Frazaraolu. Si bien el estado de ánimo sincero y alegre del dúo refleja la atmósfera alegre de la serie, los seguidores de la serie también compartieron su entusiasmo en las redes sociales con este intercambio. La serie, que en poco tiempo llegó a lo más alto de la agenda turca en Twitter, despertó un gran entusiasmo por la próxima nueva temporada. La química entre Metramazan de Emilia Frazaraolu se considera una de las piedras angulares del éxito de la serie. Con la segunda temporada, es cuestión de curiosidad qué tipo de historia llegará esta energía a la pantalla. Los fans de la serie buscan pistas sobre la nueva temporada de The King Fisiar siguiendo de cerca las noticias filtradas desde el set y las publicaciones de los actores en las redes sociales. Si quieres estar al tanto de muchos más famosos no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.